En primer lugar, nosotros a fin de este año vamos a terminar de conectar al 60% de la matrícula de todo el territorio nacional. De hecho, allí en San Juan ya hay conectadas 175 escuelas que benefician a 31.000 alumnos. Y cuando hablamos de conexión, Daniel, hablamos de conexión en serio, con pisos tecnológicos, con banda ancha en cada aula, en cada lugar de la escuela, para que se pueda trabajar, no como se hacía antes que se conectaba a la dirección de la escuela. Lo que prometió el presidente es que el año que viene terminamos con el 40% restante. También que en base a esto y al programa Aprender Conectado, que estamos entregando equipamiento diversificado en las escuelas, tecnológico diversificado, vamos a trabajar, como trabaja Uruguay, con el Plan Ceibal para llevar inglés vía videoconferencia desde sala de cuatro, para que nuestros nenes, nuestras nenas, ya desde muy chiquitos, aprendan ese idioma global que a su vez tiene que ver con computación, con robótica, con programación, que ya están adquiriendo porque ya están llegando nuestras aulas digitales a todos los jardines de la Argentina también. Y la otra propuesta es enfocarnos fuertemente en las becas Progresar en las áreas de conocimiento estratégico para el desarrollo de nuestro país por regiones, obviamente, que es un estudio que hemos hecho el año pasado con las universidades, con las fuerzas vivas de cada región, con los productores, con los industriales, con el tercer sector, y de allí sacamos cuáles son las áreas de conocimiento que hacen falta en cada región de nuestro país. Gracias por ver el video.